Esto es Balón Parado, un podcast de la república para repasar la jornada deportiva. ¡Comenzamos! Hola amigos, bienvenidos a una nueva edición de Balón Parado desde casa. Mi nombre es Javier Y hoy estoy acompañado de Jesús Yupanqui y la nueva incorporación del equipo, Diego Urbina, que se suma al equipo de Balón Parado para hablar de lo que nos gusta, del fútbol y demás eventos deportivos. Y qué manera de empezar para Diego, que esta semana Perú vuelve a jugar por eliminatorias un partido trascendental de visita, que sobre el papel yo me voy anticipando. Es un partido a ganar y serían puntos vitales para la selección de cara a lo que serían sus aspiraciones para llegar a la próxima cita mundialista. Dado que luego del partido contra Venezuela de visita que sostendremos mañana, Perú tiene duras plazas por enfrentar el próximo año. Y creo yo, y aquí estaremos debatiendo un poco, pero no quiero explayarme un poco más, quiero invitar a los seguidores, a todos nuestros oyentes a participar en la pregunta del día. Si Perú tiene las condiciones para superar a Venezuela de visita, visita la plaza de Caracas, creo, si no me equivoco, es poca la ocasión en que Perú ha jugado en Caracas precisamente. Antes lo ha hecho Maturín y en diversas ciudades de Venezuela. Y bueno, Jesús, empiezo contigo, te doy la bienvenida al programa de hoy. Y para ti, tú ves a Perú en condiciones para sumar de a tres de visita ante Venezuela. ¿Qué tal Jesús? ¿Cómo estás? ¿Qué tal Samir? ¿Qué tal Diego? ¿Cómo están? Un abrazo a la distancia. Antes de todo, una bienvenida Diego. Espero que podamos disfrutar de lo que más nos gusta, que es hablar de fútbol, analizar la selección, analizar la futura liga 1 y diferentes eventos deportivos. Bueno, Samir, es un partido importante para la selección. Creo que sumar de tres puntos vitales, como mencionaron los jugadores. Y a ver, desde la última presentación ante Bolivia, creo que hay expectativas de lo que puede hacer el equipo de Gareca. Pero ese triunfo o ese partido ante Bolivia, tampoco hay que tomarlo como gran referencia. O sea, ya que Bolivia dejó varios espacios, digamos, defensivos, cometió errores. Y Perú, comparado con Bolivia, era ampliamente favorito. O sea, a margen del momento de cada uno, jugador por jugador, Perú era ampliamente superior. Y se demostró en la cancha. Ahora Venezuela es un equipo distinto. Venezuela tiene que ganar porque si pierde, prácticamente ya sería eliminada. O estaría sin opciones de clasificar al Mundial. Veo un Venezuela más agresivo en la marca, tratando de presionar a ganar este medio campo, como fue en el partido acá en Lima. Ellos en el segundo tiempo no ganaron el medio campo, ganaron los rebotes y Perú bajó su nivel. Pero ahora veo distinto porque veo a la selección más concentrada. Creo que es el golpe en La Paz, sobre todo en La Paz, porque el partido estaba ahí, ya lo teníamos controlado, dominado. Y más se pensaba un gol de Perú que un gol de Bolivia, y vino el gol de Bolivia y los planes se caían para abajo. Y ante la Argentina también se realizó un gran esfuerzo, pero lamentablemente no se pudo sacar los tres puntos, o el punto que se quería. Y ahora veo un equipo más concentrado, más metido en lo que quiere Gareca, en lo que busca. Y veo con optimismo que sí podemos conseguir los tres puntos y seguir soñando con el cupo del Mundial. Sí, bien claro lo señalaste. Y antes de darle el pase a Diego para que intervenga, y también nos puede dar el once, yo también veo a una selección un poco más centrada en el objetivo. Creo que pudieron limpiarse, por así decirlo, la imagen de las derrotas ante Bolivia, que hicimos el sacrificio y sobre el final lo perdimos. Y ante Argentina, que pudo haberse robado un empate por una oportunidad clara a través de un penal. Pero creo que la victoria ante Bolivia, que de manera contundente fue, creo que pudo haber sido con muchos más goles. Creo que le ha dado una dosis de confianza a la selección. Y los futbolistas, bien como lo han venido demostrando, quizás no declarando mucho, pero creo que con sus mensajes por redes y demás, que solo se están dedicando a jugar y lanzando los mensajes de que crean en la selección hasta el final. Voy contigo, Diego. Diego, darnos el esquema que creo que la selección practicó el día de hoy. Y darnos tus impresiones. Si consideras que la selección tiene las condiciones para sumar de visita ante Venezuela. Y quizás te añado una pregunta más. Si se suma nuevamente a este equipo, a esta delegación Josimar Jotun, que no estuvo por suspección ante Bolivia. Y si tú ves como si fuera favorable para Perú, ponerlo en el once. O quizás recurrir a equipo ganador, que viene de superar a Bolivia por cero. ¿Qué tal, Diego? ¿Cómo estás? Hola, Zomiro. Hola, Jesús. Les doy rápidamente el once que practicó Gareca en el último entrenamiento. Básicamente es el mismo equipo que le ganó a Bolivia en el Nacional el jueves pasado con el cambio de Callens por Abragnosa. Va así el equipo, con Galés en el arco, al vínculo del lateral derecho. La pareja de centrales sería Ramos y Luis Abram, que fue la pareja de centrales que terminó el partido contra Bolivia. El lateral izquierdo sería Miguel Trauco. En el medio campo jugarían Sergio Peña, Renato Tapia de ancla, y Josimar Jotun, que reemplazaría a Christopher González, que fue desde el vamos contra la selección altiplánica. Más adelantados, André Carrillo por derecha, Cristian Juárez por izquierda, y Gianluca Lapadula, que sería el delantero en punta. Respondiéndote a la última pregunta, yo creo que es importante el retorno de Josimar Jotun. Creo que Canchita González hizo un buen partido contra Bolivia, participó de los goles de la selección peruana, pero con todo el respeto a la selección boliviana, Venezuela no es Bolivia. Yo creo que si hay una selección de Sudamérica en la que Perú está por encima de ella, es Bolivia. Creo que del resto de selecciones estamos al mismo nivel, salvo Argentina y Brasil, y de repente Colombia. En este caso, creo que si queremos sumar de a tres, deberíamos tomar un poquito más de recaudos en el mediocampo, y creo que eso también cree el profe Gareca, y por eso hace que Josimar Jotun entre a la oncena de nuevo. Creo que va a ser vital para sumar de a tres en Venezuela la solidez defensiva. Yo coincido con ustedes, con Jesús, contigo Samir, en que creo que esta selección se le dé centrada en el objetivo. No sabemos si lo va a lograr o no, esperemos que sí, pero hay una clara diferencia entre la selección que terminó en el 2020 con la que está jugando este 2021. Incluso considerando la goleada contra Colombia, que sufrimos acá por 0 a 3, yo creo que ese partido fue medio extraño, con el fallo de Galésia en el primer gol, rápidamente la expulsión de Trauco, y en el segundo tiempo dos goles rapidísimos que nos dejaron knockout. Entonces yo creo que igualito considerando este partido, creo que hay una notoria mejoría de la selección que terminó en el 2020 con esta que se está jugando en el 2021. Y yo creo que para poder sumar de a tres necesitamos solidez defensiva. Me parece que Abraham lo va a reemplazar bien a Kalens. Creo que Kalens ha sido lo mejor de la selección en este año. Creo que también es el que más sorprendió respondiendo muy bien de titular y creo que Abraham está capacitado para suplirlo. Después el resto del equipo, como es el mismo, necesitamos que mantenga su nivel, que todos jueguen por encima de los seis puntos, de los siete puntos, para poder sumar de a tres. Yo creo que es vital que ganemos en Caracas este martes para seguir vivos en las eliminatorias. Sí, hay un punto que bien mencionaste, Diego, y antes de nuevamente regresar con Jesús, es el tema defensivo de la selección. Creo que para este partido que siempre contra Venezuela, bueno, los últimos enfrentamientos que hemos tenido contra los vinotintos, siempre ha sido también con su toque físico, siempre ha sido disputas de mucha fricción, cada pelota dividida, y creo que la labor defensiva de la selección tiene que estar al 100% este martes para poder neutralizar lo que puede hacer Venezuela. Si uno mira la tabla, dice Venezuela ya está afuera, ya está de las eliminatorias, pero enfrentar a un rival que no se juega nada, considero yo, no sé ustedes, pero considero yo es más complicado que jugar contra una selección que sí se juega algo. Y creo que Venezuela es de las pocas que si no se juega nada, igual va a querer complicar. Y bueno, está de local y va a querer darle una alegría a su país porque lleva arrastrando varias derrotas consecutivas, y bueno, Perú tiene que jugar contra ello. Ahora, Jesús, te planteo esta pregunta, en base a esa perspectiva, de repente tú me das la contra y me dices que no, creo que los partidos contra selecciones que no se juegan nada, de repente se juegan mejor, pero desde esa disyuntiva ves a una selección cómo asumiría este partido contra una Venezuela, como lo vuelvo a repetir, que está con 7 puntos en el fondo de la tabla, a 5 de lo que pueda salir del último lugar. Jesús. Sí, Samir, Venezuela está último, incluso creo que ellos mismos creen que esta eliminatoria ya es prácticamente perdida para ellos, no creo que tienen la ilusión de ir por Catar, y justo que incluso ante Perú es su último partido del técnico González, si no me equivoco, porque seguro... Creo que renunció, ¿verdad? Sí. Hizo una rueda de prensa y dio su... Claro, porque incluso Lomerio, bueno, Didetivic, que mencionó que José Perca mantiene todo ya listo con la selección venezolana y desinicia un nuevo proceso, y si están contratando un nuevo técnico no es para... No creo que sea para esta eliminatoria, sino que sería para pensar en la siguiente, es decir, iniciar un nuevo camino deportivo, una nueva reforma deportiva, y... Pero a margen de lo que puede significar eso, no veo un Venezuela tirando el partido para atrás, yo veo un equipo peleando, luchando, intentando quedar lo mejor, escalar las posiciones y no quedar último en la tabla. Y también es un partido complicado, por el mismo estilo de jugador de Venezuela, o sea, Venezuela no es un equipo que te dé espacio, te deja jugar, es un equipo que le gusta presionar, que le gusta correr, que le gusta... Como te digo, tiene jugadores rápidos que le gusta aprovechar los espacios, y... y va a ser un partido difícil para la selección, y sobre todo, acá viene un... Bueno, una pregunta para ustedes, amigos, este... ¿Qué opinan de Ramos? ¿Creen que Ramos debe ser titular en la saga, o sería Zambrano para este partido? Y Aquino, se sabe que Aquino está bien de ser pero estuvo entrenando a la par, ¿sería Aquino por Tapia o Tapia debería mantenerse en el once? ¿O jugar con Tapia y Aquino y Yotun en la volante, una línea de tres? ¿Ustedes consideran eso o consideran que el once que probó Iría Gareca es indicado para este partido? A ver, antes de darle plazo nuevamente a Diego, te respondo, yo creo que Ramos no ha hecho partidos como para salir del oncena, yo creo que la cuota de experiencia y de liderazgo que Ramos tiene dentro de esa defensa de Perú que a inicio de eliminatoria nos tenía un poco complicado, pero creo que con su incorporación siento que hay un orden, un orden en esa dupla defensiva, sea con Calens que como lo bien mencionaba Diego ha sido la revelación de la selección en este proceso clasificatorio, pero yo creo que si a Ramos le pones a un Abraham que es el que pinta para ser titular este martes, yo creo que no nos da ese crédito de ser un equipo ordenado a nivel defensivo, tampoco vería con malos ojos si es que Ramos come banca y ingresaría en su lugar Zambrano, pero el detalle es que con Carlos Zambrano en un partido como bien han mencionado contra Venezuela es un partido de mucho roce también, de mucha fricción, recordemos que siempre ha habido pequeños altercados dentro del campo durante el partido con los futbolistas venezolanos, hasta había expulsiones, recordemos en el partido de ida donde Tomás Rincón salió expulsado y los venezolanos pegan fuerte, golpean fuerte cuando van a la marca y bueno, no quiero pecar en este sentido, pero no sé si me incluyo por Carlos Zambrano, de repente me den la contra, de repente quien sabe y lo conocen y empiezan a buscarlo y empiezan a condicionarlo y todos sabemos lo temperamental que es Carlos Zambrano dentro del campo de juego y más aún cuando se juega algo vital, por eso yo me inclinaría aún con Ramos y bueno, respondiendo al tema de la medular de la selección, no lo colocaría Pedro Aquino porque creo que Aquino estaría llegando con lo justo, estaría llegando con lo justo y creo que para estos partidos tienen que estar 100% actos para disfrutar un partido de esta característica, es un partido donde necesitamos sumar a tres y que todos estén bien, yo como te lo voy a repetir, yo aquí no lo involucraría quizás en el segundo tiempo si es que el resultado es favorable por así decirlo para la selección y podría sumar a alguien de ahí de marca, ¿no? Diego. Sí, Samir, yo coincido contigo en que Ramos no ha hecho no ha hecho no ha hecho nada para perder el titular yo a eso le agregaría al Cristian Ramos más seguro que hemos visto en la selección peruana ha sido cuando tenía un defensor central también bastante seguro a su lado, ¿no? Rumbo a Rusia lo era Alberto Rodríguez una dupla bastante segura y en esta oportunidad junto a Kalens que es otro zaguero que al igual que él no tiene ningún problema reventar un balón mandarle a la tribuna entonces creo que no ha hecho ningún mérito para perder el titularato de repente sí o sea creo que con Abraham me parece que han jugado pocos partidos juntos yo la dupla con Abraham a quien ubicaría en este caso sería a Zambrano porque ya saben lo que es jugar juntos entonces pero igual yo creo que Ramos no ha hecho los méritos para no ha hecho nada para perder el titularato y Abraham es un defensor creo que bastante seguro que también es como tiene características similares a la de Kalen en las que creo que junto a Christian Ramos creo que podrían jugar juntos bastante bien y ser bastante sólidos atrás, ¿no? entonces sobre la consulta que hizo Jesús en el medio campo también concuerdo contigo no ubicaría yo a Pedro Aquino yo me mantendría con Renato Tapia porque creo que Renato Tapia puede ser el equilibrio o ya demostró que puede tranquilamente ser el único hombre de marca en el medio campo pero bueno yo creo que se da abasto para ser el único hombre en el medio campo y por ahí cuando ya no cuando ya el físico no le dé que es algo normal creo que sí Pedro Aquino tendría que ingresar en su reemplazo para reflejar el medio campo y mantener esa el medio campo cubierto creo que todavía contrario a lo que se piense creo que Renato Tapia puede estar un escalón más arriba que Pedro Aquino por lo que hace en el Celta creo que cuando llega con continuidad Renato Tapia es vital y creo que es de amo y señor del medio campo peruano entonces ubicaría lo ubicaría por encima de Aquino aquí no le haría descanso y de repente chances para que ingresen en el segundo tiempo Sí, está claro está claro que bien como señalabas Diego y pues bueno ya tendríamos un mayor tiempo de seguir hablando de la selección ya se nos está acabando el programa pero vamos a cerrar y creo que volvemos nuevamente a los pronósticos porque los días el día amerita Jesús pronóstico y resultados si te animas para el partido de mañana de la selección ante Venezuela bueno ante Bolivia creo que no funcionó así que si va de la cábala que hay que seguirla 2-1 Perú vale, vale 2-1 nuevamente Perú está anotando más de un gol y eso es muy 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 favorable Diego para ti en tu primera intervención en el programa y nuevamente saludarte porque bienvenido al equipo de Balón Parado y bueno te pongo bajo las redes a ver para ti que este resultado es para mañana para Perú es algo favorable positivo o negativo eres libre ojo a todos nuestros oyentes y seguidores y a todos los que apuestan no necesariamente tienen que hacernos caso simplemente son nuestros veredictos en base al partido de mañana Diego yo también coincido con Jesús yo creo que ganamos 2-1 pero yo me animaría a dar el autor al menos un tanto de Perú yo creo que Gianluca Lapaula mañana mañana anota ayayay Gianluca Lapaula que anotó su primer gol por eliminatoria la fecha pasada y sí yo también yo también veo un resultado favorable para Perú yo veo un 1-0 sufrido y el gol también creo que que lo anota Gianluca Lapaula y ojalá y sea en esta ruta con una asistencia de Cristian Cueva que que si lo vemos si lo tenemos bien a Cristian Cueva creo que la selección va por buen también y pues bueno esto ha sido el programa el día el día de hoy nuevamente invitar a todos nuestros seguidores a participar de la pregunta si ven a Perú en condiciones de sumar de a tres ante Venezuela en su visita allá a la ciudad de Caracas y bueno gracias gracias Jesús gracias Diego nos vemos en la próxima edición de Balón Parado desde casa chau hasta aquí llegó Balón Parado escucha nuevos episodios todos los lunes miércoles y viernes a través de Spotify iVox Google Podcast y las redes sociales de la República